Disputados los 36 hoyos del campeonato de Madrid de tercera categoría... ...jugado a lo largo del fin de semana sobre el recorrido de golf olivar de la Hinojosa... ...ya conocemos los nombres de los primeros ganadores de esta categoría. En el torneo femenino donde ayer Paloma Menéndez tomaba la delantera... ...no hubo sorpresas, los 5 golpes de ventaja que tenía la campeona al comienzo del domingo... ...le fueron de mucha utilidad para no dejarse comer mucha distancia... ...y terminar con 4 golpes de ventaja sobre Irene Achaerandio. La clasificación Handicap fue para María Cervera. En esa misma tónica de tranquilidad se manejó el campeón masculino. El joven Daniel Linae se mantuvo sólido en su juego para aprovechar la oportunidad... ...que se le presentaba en el magnífico resultado del primer día. Hoy, con 86 golpes, remató el campeonato para imponerse a Manuel Joven de Carballo... ...que fue subcampeón, mientras que Pablo Burgos se llevaba el trofeo Handicap. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!